Los favoritos aquí están, hoy hay una actividad recortada, solo hockey sobre hielo y el juego de la NFL, no hay béisbol, no hay NBA, ni hay colegial, por eso hoy tenemos tripleta, aproveche el doble happy hour. En la tripleta, Baltimore Ravens a ganar en la NFL, Tampa a juego en la NHL y a más, Tampa a juego y más en la NHL y Baltimore a ganar en la NFL. El palé, Tampa a ganar, Tampa a más, eso es en el hockey, la Copa Stanley que se está jugando, está encima Tampa en la Serie 3-2 en la Copa Stanley, ellos buscan el campeonato hoy y entonces Baltimore a ganar el directo de la NFL. La Ñapita, póngale a Baltimore a más en la NFL, si usted quiere un palé solo de la NFL, hágalo, Baltimore, juego y más. Los últimos cuatro lunes que he estado aquí, el palé que he ofrecido ha pasado sin susto. Los cuatro últimos lunes que he estado aquí, en los cruces de Pío Deportes, el palé que he dado ha pasado sin susto, así que aprovechelo. Terminamos entonces, Rafaelito. A ustedes las gracias por la atención dispensada, la producción general de Pío Deportes Radio TV para CDN Deportes, la producción de Rafael Félix, la conducción de un servidor Carlos Núñez, la invitación para mañana, 4.30 de la tarde, en una edición más de los cruces de Pío Deportes, que Dios les bendiga siempre. ¡Suscríbete al canal!